Chicos, en este momento vamos a ponerle una trampa al payaso, al jefe de los payasos, el rosado Vamos a matarlo No me haces todo desafiante, que te fuera el mal ¡Mmm! ¿Cuál es eso que hay con ellos? ¡Y su team viene a poner a Argentina! ¡Ahora hay un fight team! ¡Mucho! ¡Qué maldita de la Souten! ¡Una seco para la bolsa! ¡Una seco! ¡Sólami como el calentón del cuerpo! ¡Pero ¿sí que ven Marlitos? ¡Como mira Argentina! ¡Aquí Marlitos! ¡Con la cara que no pueden hacernos los besos! ¡Uhh! ¡Entonces! ¡Tenemos los malditas! ¡Marlitos! ¡Nacía! ¡Incércados! ¡Ustedes me acogen estos! Ay amor Ay amor Velo Chicos, ¿escucharon eso? ¿Escuchaste Velo? Qué miedo amor O sea, no tenemos que encontrar nada acá en la casa Eso es lo que entendí Que los chicos también entendieron O sea, tenemos que ir a Argentina a Wi-Fi Team Eso no entiendo chicos Ustedes escucharon bien Tenemos que volver a Argentina a Wi-Fi Team Pero eso no es posible ¿Por qué ahora los payasos dicen que una secta más poderosa Va a ir para Argentina y nosotros tenemos que estar ahí para vencer? ¿Será que el parcerico también leyeron ese mensaje? Amor, y mira si nos quieren reunir a todos en Argentina Para que ahora sí acaben con nosotros Y nos van a matar a todos Y nos hackeen el canal a todos los que quieren de YouTube ¿Entiendes? A parcerico A mí A todos los chicos de Wi-Fi Team ¿Quién es? Por eso, por eso nos quieren juntar a todos de nuevo Por favor Chicos, tienen que comentar a ver ¿Qué les parece a ustedes? Sacar opiniones Por favor ayudarnos Porque estamos desesperados Comenten, comenten ahora mismo Comenten Denle me gusta también al video Por favor, por favor Ayúdenos a buscar una solución Porque todavía seguimos con nuestro amigo secuestrado Y ahora se nos suma otro problema Que es que tenemos que supuestamente ir a Argentina O sea, que ya no hay clave para ser O sea, la solución de ser malo Justa él Entonces, ¿cuál es? No, sí Eso tenemos que buscar Chicos, tienen que darle like Este video tienen que llegar a 10.000 likes Para poder llamar, no sé Pueden llamar a Yao quizás O a parcerico también Para decirles esta información que me dieron los payasos Y que tengan cuidado Ay, mi amor Hay que tener mucho cuidado Son muy peligrosos Estos payasos Son muy peligrosos Y además Saben mucho de nosotros Saben bastante Saben mucho Así que tenemos que tener cuidado Por favor, vamos a esconder Mira ¿Volvió a Jota? ¿O si no es el otro? ¿Volvió? ¿O si no es el otro? ¿El que? ¿Cómo está? Debe ser el estato golpeado Pero no sabe Lo que no sabe JL Es que el otro payaso Está por atacarlo Lo quiere matar Mira, buscarlo Tenés que salvarlo Porque le van a matar Para, para, para Pero quiero saber Si es JL, ¿o no? ¿Estás saliendo? El otro payaso se fue para arriba, amor ¿Por ahí? ¿What the fuck? ¿Es JL? ¿Estás segura que es JL? ¿Es segura que es JL? Espera, bebé Chicos, para ustedes Tengo que ir ahora mismo Así como infiltrado Para parar ese ataque ¿Sí o no? Díganme ustedes Comenten Que JL, amor No van a matar No van a matar Y quiere decir que Terminemos con todo Por favor, vamos Chicos, en este momento Voy a ir a salvar a JL Porque el otro payaso Lo quiere matar Quiere acabar con su vida Con su existencia Así que venimos acá ¿Dices qué? Seguro debe estar en su oficina Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Silencio, silencio Escucha Toma, bebé Ya no tengo miedo Compete, te decís Que me hagas un arco ¿Cómo hacías que me habías metido? ¡Cortan! 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 Siéntate Ya no me sirve más Ya no me sirve más Eres muy inútil No me estás sirviendo Así que Un momento he llegado Vas a desaparecer Para siempre ¡Ey! ¿Qué pasa acá? ¿Tú qué haces acá? Te dije que me quedes abajo ¿Qué es lo que pasa? Estoy escuchando mucho ruidos Mucho ¿Ataques? ¿Qué es lo que pasa con este payaso? No hubo un número que sentaste ¿Quién es él? No te trompetas Tú no tienes por qué saber quién es él ¿Cómo que no? Todos somos payasos Todos estamos con un objetivo acá claro Que es de ser a parlitos ¡Eres muy tonto! ¡No va a servir para eso! ¿Pero acaso tú no quieres terminar con él? ¡No! ¡Es mi jefe superior! ¿Quién es? Quiero conocerlo Quiero hablar con él Acá, nuestra secta No debemos acabar con nosotros Unos payasos ¡Eso va a ser imposible! ¡Tú no tienes acceso a poder conocernos! ¿Pero por qué? Acá solo me dame tu confianza No los cojo Él escoge a quién conocer a quién no Y tú no eres de su agrado Entonces ¿Él sabe que hay un payaso nuevo acá? ¿O sea, yo? ¡No! ¡Me la traté de ti! ¡Es que no me la traté de ti! ¡Es que no me la trató! ¡Para tú! ¡Y tú no te quedas acá! ¡Pero que no le hagas daño! ¡Si le haces daño! ¡La verdad conmigo! ¡Eso no está en tu convencia! ¡No debemos maltratar a ningún payaso! ¡Por más inútil que sea! ¡Me esperan abajo! Chicos, tuve mucho, pero mucho miedo Se hace que la cargolzita ¡No! ¡No podemos comprar el cargolzita! ¡Pero ese payaso! ¿Quién es lo mismo que creen con nosotros? ¡Certar! ¡Comprar ritos! ¡Y es un tonto a ti! ¡Sí, entiendo! ¡Pero no quiere que cargolzita el payaso tonto! Chicos, se está dándole un portal ahí en el baño ¿Qué? ¡Ok, ok! ¡Espera 20 minutos! ¿Eh? ¿Eh? ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! ¡Va a venir! Chicos... El jefe de los payasos va a venir ¡Pero se hace la charla de tonto! ¡Pero no se hace un payaso! Ahora Jotica también lo va a acabar ¿Entiendes? Si viene la información ¿Sabe lo que debemos hacer? Tenemos que hacer una trampa Antes que se den cuenta que no es un payaso Debemos de... No sé... De dejarlo inconsciente a algo ¡Vamos a pegarle! ¡Vamos a pegarle! ¡Vamos a pegarle! ¡Vamos a pegarle! Chicos, vamos a pegarle Vamos a esperar en los portales A que él aparezca en 20 minutos Creo que el portal principal a mí Me parece que es el portal de allá Por donde salió ¡Eso es verdad! ¡Ping! Entonces hay que agarrar un arma o algo ¡Un palo! ¡Un palo! ¿Ok? Chicos, en este momento Vamos a ponerle una trampa al payaso Al jefe de los payasos El rosado Vamos a matar Lo vamos a pegarle Vamos a hacer Que no termine como está mi ojo Dale, vamos Chico, ya pasó 20 minutos Estamos esperando Al jefe de los jefe Pero vamos a ver si sale fuerte ¡Nada, no! 一个 ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Nada, no! ¡Uf! ¡Nada, no! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¡Nada, nada! ¿Estás bien amor? Le he partido la mano ¿Estás bien? Sí, te consejó. Tiene mucha fuerza el payaso. Ojalá que no me lo ha visto. A ver si ya se fue. ¿Se fue? What the fuck? ¿Se fue? Chicos, se interesó el portal del baño. O sea, supongo que estaba... Supongo que estaba en peligro, ¿me entiendes? ¿Y cómo vamos a hacer con el otro payaso si lo está esperando? Hay que ocultarnos, hay que ocultarnos. Pero estuvimos cerca de obtener ese payaso, el jefe de los payasos. Lo vamos a hacer y lo vamos a matar. Chicos, entonces ustedes, el jefe de los payasos se van a dar cuenta ahora que no somos payasos, somos humanos. El jefe de los payasos va a avisarle al payaso que manda acá que casi lo agarran, que lo quisieron atacar, eso le va a avisar. Entonces ahí vamos a estar en peligro, ¿entendés, amor? Debemos de cortar toda la comunicación de esta base secreta. ¿Sabes qué tenemos que hacer? Tenemos que desmayar para el payaso. ¡Ah! ¡Vamos a escondernos! ¿Qué tiene el payaso? ¿Qué tiene JL? ¿Qué le va a hacer? Están esperando seguro al payaso, al jefe. ¡Claro! Ya han pasado 20 minutos. ¿Dónde está el jefe? ¡Se ha pasado media hora! ¡Estoy lleno! ¡Esto no puede por! ¡A vosotros somos! ¿Qué le falta? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, amor. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Sí, amor. Está bien. ¿Qué le pasa? Sí, pero vale, jodido. Te amo. ¡Te amo! ¡Ey! ¿Qué le pasa? ¿Tú no te pensas? ¿Qué estás haciendo todo el tiempo? A nuestro amigo, a nuestra mano. ¡Eso fue orden! ¡Eso es superior! ¡Tú tienes que recitarlo! ¿En dónde estás, superior? ¡No estamos esperando! ¡Hice una cita con él para que te conocieran! ¡La Gelenis! ¿Te hablaste? Sí. ¿En qué te has sentido bien? ¡No sé! ¡En el jefe de un sol! ¿Cómo estás haciendo mañana? No me quieren preguntar a tu jefe. ¿Qué? ¡No me hagas el puto a desafiarte! ¡No te pones igual! ¡Amor! ¿Qué? Chicos, me lastimé al payaso. ¡Es momento de acabar con él! ¡Es momento de apoyarme con toda la base secreta ahora mismo! ¡Nos temen! ¡Vámonos! Segucalled, más secundaria en la gети... ¡Suscríbete!